Sí, salieron Alexis McAllister y Lautaro Martínez y besaron Leandro Paredes y Julián Álvarez. Bueno, señoras y señores, 31 minutos. Momento expectante. Acomoda Messi la pelota. Uno, dos, tres, cuatro, cinco ecuatorianos en la barrera. Uno tirado detrás de ella. De Paul que charla. Messi que va moviendo la pelota, como lo dice en el Inter Miami. Va al palo del arquero o la tira al palo derecho. El arquero no ve nada. Es la muralla china, la barrera. Altísima. Ahora metió un sexto hombre. Yo te digo una cosa, si Messi le pega al palo derecho es gol. Si pasa el arquero no puede llegar. Suena el silbato. Si pasa la barrera es gol. No la puede ver el arquero. Va a pegarle Messi, va. Messi solo el silbato. Messi. Gol. Argentino. Gol. Argentina. Gol. Gol. Argentino. Gol. Gol de Messi. Gol de Messi. Gol del genio. Gol del más grande de todos. A los 32. Con un guante en el pie. Casi como si nosotros llevásemos la pelota con la mano. Messi le dio de zurda. La mandó al fondo. El arquero quedó parado. Inmóvil. Decíamos, si pasa la barrera solamente él lo puede hacer. El arquero no veía nada. Argentina arriba. Sin jugar bien. Argentina lo merecía. Apareció él. Gracias Messi. Sos un genio. Ahora está rompiendo otro récord. Goleador en eliminatorias. Alcanzaste a tu amigo Suárez. Sos una bestia. Sos un animal. Messi dice que Argentina le gana Ecuador 1 a 0. Bienvenido campeón del mundo. Indudablemente nosotros preveíamos más o menos lo que podía pasar. Dijimos, la pelota la toma Messi. Messi la coloca. Este gol, salvo el arquero, que seguramente no ve televisión, ya lo habíamos visto nosotros en otros partidos. Te la mete en el ángulo y te la mete. Y nuestro relator dijo, si va hasta el lado, va adentro. Porque el arquero no va a poder llegar. Y no llegó. La Argentina está ganando. Y vamos a ver cómo soporta esto ahora. Va la pelota de Messi para Julián. Insiste Julián al cruce. Falta infracción en ataque, Marcelo. Está claro que es merecido el triunfo transitorio de Argentina. Porque en el segundo tiempo Ecuador llegó poco, salvo alguna jugada esporádica. Ahora, Messi habrá parecido poco. Pero por estas cosas es el mejor del mundo. Porque lo que no pueden resolver los otros, él lo resuelve simplemente con una pelota para. Era un partido cerrado. Pero cuando vos tenés al mejor del mundo, cuando vos tenés alas de espada, viste que te dicen, y tiene que aparecer y resolver, acá resolvió. Por eso es el mejor. Repercusión en el banco argentino, Fernando. Es una locura la cancha. Escucha, escucho.